sobre noticias de nuestro país y es que la unidad médica nicaragüense ha pedido al gobierno de Nicaragua que regule la venta de productos de primera necesidad como mascarillas y también ha pedido que se priorice a los médicos de nuestro país quienes batallan en primera fila contra esta pandemia. Lorenzo Vega Sánchez desde su hogar nos amplía más información. Adelante, Lorenzo. Gracias por continuar en sintonía de NotiVoz, información responsable. La unidad médica nicaragüense exigió al gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, MIFID, junto al Ministerio de Salud, les ha exigido prácticamente que regulen lo que son las ventas de equipos de protección que son utilizados por los médicos ante la pandemia de la COVID-19. Pues aseguran de que los proveedores están vendiendo desmesuradamente a quienes ellos quieren y esto ha provocado la escasez y también ha provocado un aumento en el precio de estos equipos importantes para el tiempo de la pandemia. Depende de qué médico me estás hablando, de primera línea la inversión va más allá de 100 dólares, ¿verdad? De 100 dólares el mes, va más allá de 100 dólares el mes para uno que está en primera línea. Para un médico que está atendiendo, por ejemplo, un médico internista que mucho ve respiratorios, mucho ve enfermedades respiratorias también, pero también ve otras enfermedades. Y quizás en un consultorio privado la inversión puede estar actualmente para atender en un mes, perfectamente puede andar rondando los 60, 70 dólares de inversión. Para darte un ejemplo, yo compraba una caja de guantes, perdón, una caja de mascarillas de 50 quirúrgicas, no la N95, pero sí la quirúrgica de 50, antes de que empezara aquí el primer caso, por ejemplo, como en 200 Córdobas la caja, ¿verdad? Y actualmente esas mismas cajas no las encontrás ya en las empresas que no las vendían, ya no las tienen, y en el súper están a 1.100 Córdoba. ¿Ya? O sea, lo que nos llama a nosotros la atención es el hecho de que no lo tengan las empresas distribuidoras, que debieron de haberlas guardado o pensado de dejárselas al gremio médico, no estarlas vendiendo a otros para que las revendan. No hubo, no hubo una previsión de este estado, ni siquiera para eso, para guardar equipo de protección para tu gremio, ¿verdad? Tanto en el público como en el privado. Los defensores del consumidor afirmaban de que el MinSA tiene su oficina de protección a los consumidores, las que debería estar trabajando en el tema de regular estos precios a nivel nacional. Incluso recomendaban ellos una enmienda a la ley para que de esta manera el MIFIC también trabaje de la mano y pueda dar precios específicos. La pregunta que se hacen estos defensores a los consumidores es si realmente el MIFIC tendrá la capacidad de visitar cada uno de estos proveedores, cada una de estas farmacias que venden estos equipos de protección, incluso los medicamentos que han tenido un alza en el precio. Que no se respete por parte de las farmacias o las boticas, como le quieran llamar, es otro problema. De acaparamiento puede ser que se dé para aumentarle los precios. La escasez de algunos medicamentos y la escasez sobre todo de alcohol gel, alcohol, 100% alcohol, mascarillas, guantes que se usan, que usan especialmente los médicos y los estamos utilizando, la ciudadanía, para protegernos del COVID-19, creo que estos precios deberán de ser regulados. Hacer una pequeña enmienda a la ley y regularlo para mientras pasa esta pandemia. Acordémonos también que en Nicaragua no se ha declarado un estado de emergencia sanitaria ni por el lado del Ministerio de Salud ni por el lado del Ejecutivo. Los médicos afirman que tanto colegas del área pública como del área privada están sufriendo ante esta falta de equipo y el aumento al precio de estos equipos de protección, lo que ha llevado ya la muerte prácticamente a cinco de los colegas y otros muchos en los hospitales de los que no llevan una cifra concreta por el temor que existe a denunciar prácticamente, sobre todo en los hospitales públicos. De esta manera volvemos allá a estudio acá en NotiVoz, información responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!